Nuestra programación es la mejor manera de celebrar contigo. Teleantioquia somos todos y todas. 20 años creciendo juntos. Bueno, tuve un sueño y fue muy bonito porque en el colegio estamos pues como en el plan de hacer el anuario y todas esas cosas. Entonces, y estábamos cumpliendo pues como los apodos, el lema, los dichos de cada uno. Entonces, anoche me acosté pensando pues como en qué escribir en el agradecimiento. Gracias a la tierra y como al ambiente que me rodean, no sé, era muy bonito. Hoy con el sol y el azul del cielo quisiera elevar mis agradecimientos a esa pacha mamá, de la cual me siento parte. Que soy tierra, soy sal, soy agua, soy viento, soy tu hija. Gracias por brindarme tu sabiduría. Usando como intermediaria azul. Ah, es que le está dando gracias a todo, a todo, al universo. Usando como, y que yo fui la intermediaria para ella recibir todo lo que el universo le da. Usando como intermediaria a Zully, a quien llamé mamá. Ella me escribe hermoso, hermoso. Zully, a quien llamé mamá. Siempre he considerado que criar a Nathalie y estar con ella ha sido muy divertido. Yo me he gozado mucho, mucho este, este rol de mamá. Pienso que lo que se ha habido más como de madre a hija ha sido una construcción de lazos, como de amistad y un montón de sentimientos pues como que van surgiendo a nivel de esa construcción. Que es como el aprecio, el cariño, la confianza, como la comprensión. Y como tantas cosas que uno puede compartir o que yo puedo compartir con mi mamá. Cuando yo era niña, bueno, yo me crié en un hogar con muchas dificultades pues a nivel de la relación de pareja de mi papá y mi mamá. Si estábamos con uno, no estábamos con el otro. Violencia en todos los sentidos. El alcoholismo siempre estuvo presente ahí. No tenía la posibilidad de hablar, de decir por qué determinada situación. Simplemente me merecía el castigo, el maltrato y así era. No había oportunidad, sentía que cuando me hacían una pregunta yo debía responderle inmediatamente. Y si no estaba todo el tiempo, yo no tenía posibilidad de poner en orden mis ideas para poder expresar. A mí me parece que eso fue un daño muy grave para mí. Me costó mucho empezar a hablar de mí misma. Empezar a colocar en orden mis ideas. Mujeres de Colombia, queremos vivir y sin violencias. Las mujeres no parimos ni forjamos vida para la guerra y la violencia. Que regresen a Colombia, la vida y la muerte como hechos naturales. Que regresen a Colombia, la vida y la muerte como hechos y sin violencias. Queremos vivir 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 y sin violencia. Tendremos más violencias ni violaciones a las mujeres en los barrios populares. Las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra. Recordé todo. Uno con este trabajo con ustedes pues volvió casi desde que uno nació porque recordó todo lo de los padres y todo lo de nosotros, pues la infancia, pues la escuela, acuérdese cómo recordamos todo, la escuela, que ya la adolescencia. Acuérdese que hablábamos de la relación madre-hija, ¿cierto? Que veíamos mucho abuso, mucha violencia de la misma madre hacia la hija. Porque pareciera que hablar de ese tipo de cosas no fuera tan bueno, pero no para quedarse en el dolor, no para quedarse en, o para ser de alguna forma masoquistas, no. Es para recordar, transformar y permitirnos reparar y transformar cosas en la vida de nosotros. Sí, ese día fue una salida de familia. Yo pienso que al iniciar una relación de pareja se piensa que va a ser positivo, que se va a ir construyendo cada día, aunque no se tiene la suficiente conciencia. O sea, ya no se daba cuenta que yo era la que estaba esperando a quien no llegaba, lo que él hacía cuando bebía, los días que se quedaba ausente, lo que yo sufría en esos tiempos, en ese momento en que él no estaba, todo lo que yo tenía, ¿cierto? Lo que me significaba, ya voy, arregle la niña y arreglese usted. Y yo ya voy y llegar hasta los dos días. También como tanto tiempo y todavía igual él. Él todavía llamaba y nada, ya voy pa que merquemos, pa que... Y no, bueno, pues pa... Y llegaba al otro día, pues, o sea, nunca llego a mercar. No sé, me agarras de llorar y chau. Trata de identificar un poco el por qué. Yo cuando, en ese tiempo de que yo sentía que, pues, que debía separarme, no me quise quedar tampoco por Natalí, porque también entendí que no tenía sentido si la criaba con un papá al lado, pero que físicamente estaba presente, pero emocionalmente no estaba. O que en algún momento sentí temor de que ella... Ese fuera el modelo de hombre con el que ella se criara. Él no era tan malo, él no hacía cosas, pues, tan horribles ni nada. Pero había muchas cosas que no, que yo no... Yo sentía que yo no debía continuar ahí. Yo ya no quiero vivir más con él, pero es que los niños no pueden crecer sin un padre, sin la figura del padre al lado. Y por eso es que me lo aguanto, por eso es que resisto. ¿Ustedes piensan que ahí la libertad de la mujer está en juego? Pues, el derecho está... Usted está casada y usted tiene su derecho, es lo que decía Sandra ahorita, usted tiene su derecho a decidir si entre su matrimonio quiere ser madre o no, ¿cierto? Entonces ahí ya es donde se llegan como unos acuerdos con la pareja y arman pues como esa convivencia, ¿cierto? Pero usted tiene su derecho a decidir, yo no quiero ser madre o quiero ser madre. Acá estamos en un momento de encuentro, las madres y la idea es que los padres también, de las mujeres jóvenes que conforman el grupo de mujeres jóvenes hacia un futuro mejor. Es contarle a las demás y que podamos hacer un debate, Natalie, de lo que hoy nos convoca y es que podamos hablar de la relación que tenemos con nuestras hijas y que las hijas hablen de la relación que tienen con las madres. Y que ella dice, ella siempre está conmigo como mirando, siguiendo mis consejos, lo que yo le hablo y todo. Y que hay un momento que de pronto no, no, ya no está saltando la ranita. Que hable con el papá, que hable conmigo, para que él venga y pueda permiso, bueno, me la va a llevar, se la traigo a tal hora, listo. Yo sé que él viene y la trae, que está conmigo, pero cuando se va ahí, y hay veces no me dice ni pa' dónde se va, ¿dónde estará allá, mire? Dios mío, ¿qué le estará pasando? ¿Que la dejo ir a bailar? ¿La dejo así? A bailar a escondidas del papá, ¿por qué? ¿Por qué el papá? No, no va a ir a bailar. Y como le digo, ¿cómo la vamos a tener encerrada a todo momento en la casa? Que todas, como son madres, dejan ir la hija a la finca con el amigo, con el novio, todas esas vainas. Pero resulta que ustedes se están confiando en que ella está por allá rezando un rosario. Es que estamos en una sociedad y siempre la mujer lo que le cuidan es la virginidad, ¿cierto? Sabiendo que una mujer puede decidir empezar su vida sexual y no necesariamente tiene que quedar en embarazo. Es que mi mamá ha sido un testimonio también muy grande para mi vida, para la familia. Porque mi mamá ha tenido que vivir situaciones muy difíciles desde su infancia, en estos hogares tradicionales, pues, donde el autoritarismo es todo el tiempo, donde un padre machista, una madre sometida, no reconocida, invisibilizada totalmente. Entonces, pues, por ende, todos esos efectos se ven reflejados de alguna forma en una mamá que también repite la historia inconscientemente del machismo, del autoritarismo. Uno no tuvo una mamá que le dijera a uno, que le explicara todo cómo era la vida, ¿no? Uno no tuvo una mamá, menos un papá, no se encinerada a uno, pero bien duro como daban. A mí me pegaban hasta con machetes. No, pero así escapan, ¿no? No, pues, venga, pues, ¿a qué? No, pasito, yo le hago pasito. No, pasito, hijo. Por ejemplo, tengo a mi papá y a mi mamá vivos, y yo no los quería. ¿Y por qué? Porque ya caigo en cuenta de que errores, y que así como los criaron a ellos, me criaron ellos a mí, y así levanté yo a mis hijas, y ve a esta tercera generación que es esta, entonces, ellos no van a pasar por eso. Yo sé que estos niños no van a pasar por eso. ¿Cierto que no? No ve que uno los levanta muy diferente. Pero se los pasa como ahora, a todos los pasa. ¡Eso! ¡Mire, mire, Pablo! Soy campeona. Campeona, vea. ¿Y qué soy yo de usted? Mami. La mami. A ver, pues, hija. Camila y Juan Pablo son dos niños, una niña que la vida nos ha regalado. Son hijos de un hermano mío que, sí, que lo asesinaron. Porque él me temía a mí, entonces, no, mentira, él seguía por allá, por allá, por allá, por allá, y me decían que no sea un güero, que no es, y entonces un amigo lo mató. ¡Mirio, te paz! Parasí Pá deixe de seguirme Zetas. ¿Eh? Ay, bueno, mija, mi Dios que me paguen ese juez. Ya está diciendo. Sí, chau. Chao. Mi Dios que me paguen a gods Optinius. Subtitulado y Araceli. Música Si uno directamente no haya sido violentado pero aquí por ejemplo en el barrio hemos sufrido mucho la violencia o sea porque los amigos, la familia pues tenemos una historia muy dolorosa y creo que todo eso está dentro de nosotros y que igual nuestras hijas, nuestros hijos pues la gente, mucha gente que está alrededor está pasando como por ese mismo cuento y esa propuesta que Zulia hace me parece muy sana Lo que está dentro, los sentimientos, las tristezas todo eso que uno tiene ahí guardado yo pienso que más fácil se puede sanar a través de la propuesta que ella hace que sería con los masajes, con las esencias, con la música La reflexoterapia, lo multiplico primeramente en mi casa, con toda mi familia y bueno, y esto es lo que también trabajamos en los talleres con mi asociación que se llama Luna Llena Nosotras hemos estado muy receptivas a las afectaciones de las mujeres y les enseñamos a todo lo que tenga que ver con el autocuidado Recuerden que nos podemos quitar los dolores de cabeza nosotras no depender tanto de... ¿Y a mí cómo me quitan mis dolores en el corazón? De la droga Hay que respirar, hay que ir sanando todo eso Bueno, pero entonces a ustedes les parece que... ¿Qué le he hecho? Que estos talleres nos sirven a las mujeres Es necesario... Pero no te digo que nos acates de tanta cosa Que nos podemos... Nos valoraste tanto, nos valoraste tanto Yo empecé a meterme en los grupos a capacitarme en todo lo que es esto de formación personal en Vamos Mujer Pienso que es el primer momento en que... en que tengo un despertar y digo tengo que ocuparme de mí y comienzo a... a ser parte del Centro Escuela de Vamos Mujer y Natalí conmigo siempre la llevaba a todo lugar desde... pues ya me hice el propósito que Natal no estuviera sola en lo posible y siempre ha estado y estuvo conmigo Es hablar acerca de lo concreto que vamos a hacer en la participación y cuál es la participación que va a hacer Luna y para qué va al Foro de las Américas Para mí Luna Llena ha significado el cualificarme cada vez como mujer dentro de una sociedad ha sido la posibilidad de multiplicar de darle una proyección a todos esos conocimientos que obtuvimos a través que obtuve a través de Vamos Mujer Estamos de azul por la reparación Nor o por laarde y a todos esos conocimientos Nuestro mundo y para que no me miro junto a la guerra, como lo hemos venido haciendo año tras año algunas de las iniciativas de las mujeres de la sociedad civil en el país. El atún de la proximidad, de la devoción, del camino a la sanación nos invita a la reparación del daño emocional, físico, individual y colectivo ocasionado por la guerra y las violencias en las mujeres, las niñas, los niños y los hombres. Había miedo, temor. Les cuento una anécdota mía. En un momento de una balacera eran las 6 de la tarde y entonces cuando llegó mi esposo, le dijo, ¿vas a comer? No. Y yo le serví la comida y yo me comí la comida de él. A las 7 llegó mi hijo, le dijo, no, yo no voy a comer. Y así todo el que llegaba yo le preguntaba, ¿vas a comer? Y yo me salí comiendo. Cuando a las 10 de la noche no había en la olla comida para ninguno porque yo me la había comido. De los nervios, si ellos no comían, yo era la que comía. Las puertas de madera y yo no las dejaba pasar solos para que no les fuera a pegar una bala. Me daba mucho miedo. Entonces ya uno vive con ese temor de que de un momento a otro vuelven otra vez a la misma. Entonces uno esa atención no se le quita. Lo mismo los niños. Los niños sienten que una papeleta, un volador. Entonces, ¿qué hacen los niños? Correr para adentro porque piensan que es bala. Es muy indistable. Ah, eso sí. Nosotros inicialmente queríamos hacer un trabajo sobre las afectaciones del conflicto armado en la vida de las mujeres, en la vida y cuerpo de las mujeres. Pero fue muy sorprendente ver cómo ustedes hablaban más de esas afectaciones que tenemos desde nuestra infancia. Incluso ella, ahorita nada más ella me decía, ay, pues como queriendo que yo entendiera el porqué, ese amor y esa protección hacia los niños. Y yo le dije, no, es que eso se entiende mamá. De todas maneras, cuando usted no estuvo a nosotras ni siquiera era su opción. Usted no era consciente. Más ahora usted decidió asumir ese rol de mamá con los niños y darles todo eso que además la vida le ha enseñado y que no fue posible con nosotros. Y cuando, en los momentos de mi vida en los que yo me siento tan feliz que voy alcanzando parte de la realización como mujer, como madre, como hija, yo agradezco profundamente que mi mamá me haya dado la oportunidad de estar acá. Yo incluso un día, en un momento de mi vida muy significativo, yo le decía, mamá, yo estoy tan feliz. O miremos la manera de... Sí, vamos a hacerle la base. Quiero que partamos como de una base. Haga primero el cuadrado. Así. Hago el cuadrito. Vea como quedó. Así no. Estábamos hablando de cómo manejar ese poder. Y ese poder puede ser como el poder volar, el poder, no necesariamente ese poder de como de la limitación o de la autoridad, como de todas esas cosas, sino pues como el poder hacer algo, como ese vivir que es constantemente uno hacer cosas, entonces como ese poder. Entonces hablábamos de... Aquí estamos haciendo una base del parapente, que necesitamos pues como esas bases para poder volar. Yo soy una convencida de que todo parte de mí mismo, de que si yo logro transformar cosas desde mi vida, puedo decir que puedo aportarle a otros, a otras, que puedo ser un buen elemento para la humanidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.